... ... ... ... ... ... Se cumplió la meta, afortunadamente, con una cooperación increíble de toda la gente, toda la gente cooperó en ejecutar, digamos, el traslado de 200 metros de la caniza, sin que se nos destruyera, sin que se nos cortara, que era lo más difícil. Así que estuvimos muy, pero muy contentos, hemos cumplido con creces, esto quedó un récord histórico en Chile y muy felices. Ahora vamos a preparar la localiza en las diferentes perrilladas para que la gente las pueda degustar y voy a tomarse un vaso de vino y lo pueda pasar bien. ¿Quiénes cooperaron por la entrega de la localiza las fueron donaciones? Las tres empresas que producen la localiza, San Matías, Quijada y Don Pascual, que fueron los que en Colombia fue totalmente gratuito, nos colaboraron con la localiza, con el material de la localiza y estamos muy contentos por eso, porque el de plata fiscal no se gastó casi nada. Y eso tiene un doble mérito para todos nosotros, porque con colaboración, cuando la gente se une, el objetivo común que es pasarlo bien y terminar el carnaval de verano con este magnífico acto, es muy, muy orgulloso y nos da mucho orgullo a todos. Bueno, creo que es un mérito este evento importante para la comuna, creo que ratifica que en Bullen también hay fábricas de cecina de muy buena calidad, no tienen que envidiarle a ninguna otra de las comunas y creo que esto demuestra que Bullen cuando se une y hacer algo importante es positivo para todos los habitantes de esta comuna. Estamos con la administradora municipal que nos va a dar su opinión respecto a este récord que batió Bullen. Mira, feliz, contenta, agradecida de todos los funcionarios y de toda la gente que nos cooperó. Es una actividad nueva, es algo bonito que nunca se había hecho aquí en Bullen y todo esto por la gestión del alcalde Rodrigo de la Puente. Así que una vez más, muchas gracias a la gente que siempre nos ha apoyado y que vamos a seguir trabajando para ustedes, como siempre lo he dicho. ¿Cuáles son las especies que pudieron entregar la localidad? Mira, básicamente la masa la entregó Don Pascual, Cecina Esquijada y Quijada. El resto de los comerciantes nos ayudaron mucho, no sé, la Paloma, la Car, el Morino Llanine, el Bigger. En realidad, la mayoría de los comerciantes aquí en Bullen nos ayudaron, nos cooperaron y a ellos también tenemos que darles las gracias porque gracias a ellos nosotros incurrimos en menores gastos. Así que muchas gracias a toda la comunidad de Bullen, a toda la gente y si Dios quiere vamos a seguir el otro año y a ver si logramos otro récord. ¿Echo a los récordes? Eso es lo que pensamos, así que Don Luciano Cruz ahora nos va a certificar, estaba recién conversando con él y ya yo creo que mañana vamos a tener, mañana pasado en nuestras manos, digamos, el certificado donde dice que tenemos 204 metros de longaniza. Muchas gracias. Gracias a ti. La longaniza más larga de Chile es 259 metros con 15 centímetros. ¡Viva Chile! ¡Viva Bullen! Muchas gracias Cecina San Matías, Cecina Don Pascual, Cecina Esquijada. Muchas gracias a nuestro alcalde Rodrigo de la Puente, a nuestros colegas funcionarios, a nuestros comerciantes porque han hecho posible romper este gran récord. Muchas gracias y buenas tardes a todos. ¡Y ahora a comer choribán mierda!